Suena mi teléfono de manera sana y es el señor Enrique Medina. Yo lamentablemente no quería llegar aquí, pero es mi vida, es mi carrera, es mi integridad, es mi salud, es mi dignidad, es todo. Y yo entiendo, Santiago, que si tú hiciste eso de llamar al señor Fabrián Elín, que muy claro él te explicó que yo nunca hablé con él, nunca hablé con él, nunca lo llamé. Bueno, siempre fue a través de Enrique Medina, lo expliqué en el único video que pensaba hacer en mi vida, porque yo no quiero esto, yo no soy así. Y todavía él te dice en el video, pero la gente a lo mejor no lo entiende así, que él nunca habló conmigo, pero sí sabía de la entrevista. Tú dices que yo te robaba a los invitados, yo nunca te los robé, y ahí Enrique Medina te está diciendo, te pone claro, lo siento mucho Enrique Medina por ti. Pero mi familia, mi carrera y mi vida, yo no la voy a sacrificar así. Y tuve que subir eso. ¿Qué pasó? En la llamada se explica y se dice donde Santiago sabía que fue del equipo de relacionadores públicos, del señor Anuel, que pasó esto. Involucraste gente que no había que involucrar, porque yo solo hablé del dinero, de mi trabajo, y lo dejé hasta ahí. Y tú por querer hacerme daño y ridiculizarme y dejarme de mentirosa, hiciste esa llamada sabiendo que lo que yo estaba diciendo es verdad. Ahí está Enrique Medina, que es parte de tus mejores amigos, que es tu mano derecha de trabajo. Con buena intención él me llama, pero yo no iba a dejar que, si Dios me mandó esa oportunidad de desenmascararte a ti, dejarlo así. Ahí está en mi feed exactamente lo que pasó. Cierro el tema aquí. Y espero que se quede aquí.